Para mí el barrio es... Se puede decir es mi vida, es nuestra casa, es mi espacio, es mi mundo. Es como la identidad de uno de nosotros. Es una cosa más linda para nosotros porque somos unidos con los vecinos. Donde tenemos que aprender a convivir con toda la gente, con todos los vecinos. Que se vea bonito, que la gente participe. Es donde los vecinos se conocen más. Cuando pasa algo están todos pendientes. Compartir en la plaza. Es el lugar donde la gente se lleva bien. Que estemos todos unidos. Como en la vecindad del Chavo. Esto. Gente en las plazas, cabros chicos. Abuelitas tomando el sol. Eso para mí es un barrio. El programa fue el renacimiento de la población santadriana. ¿De qué nos sirvió? Cambiarla completa. Queríamos ver un cambio. Y ahora lo estamos viendo. La gente se integra mucho ahora. Ahora es una población bonita, preciosa. La gente empezó a participar. Me parece fabuloso al tener insertado este programa. Fabuloso en el sentido de que van a tener recuperación de los espacios públicos. Este lugar está pasando de un barrio casi marginal a un barrio turístico. Reactivó la vida para todos. El programa este significó mucho. Me enseñó a ser dirigente. Y yo aprendí muchas cosas. Lo que soy yo ahora, gracias al programa. Si me resumen en una palabra, yo me enamoré del proyecto. Y estamos trabajando en paralelo ahora en hacer despertar a la juventud. Que la calidad de vida de la gente ha mejorado considerablemente. Todos están encantados con toda la digitación que se ha incorporado. Hoy día las señaléticas están hechas en mosaico. La satisfacción es que se está haciendo el programa, que se está ejecutando. Y ese es el orgullo. Ya después de dos años de trabajo, se están viendo los frutos. La gente queda maravillada chuta. ¿Y por qué no hacen esto donde vivo yo? Y privilegiados de tener estos proyectos. El programa, siempre yo lo vi como un programa que tenía una mirada de mujer. Porque estaba hecho desde el interior. Si no hubiese sido para el programa, yo no estaría hablando con usted ahora. Estaría escondida seguramente en mi departamento. Somos una familia. Todos nos conocemos. Lo amo. Y siento orgullosa de mi madre. Muchas gracias. Me hagas todo a la casa. Duele de mi madre. Que me hagas todo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.